Varios siglos se asoman juntos al presente a través de las ropas de pecados y danzantes. Varios siglos. Varios siglos. Varios siglos. Los dos símbolos se muestran y se ocultan entre los pliegues de esas telas que ondean en la brisa del tiempo y que van revelando al ojo perspicaz los antiguos misterios que guardan sus colores y sus formas. Varios siglos. Varios siglos. Varios siglos. Varios siglos. Varios siglos. Varios siglos. Varios siglos.